Vender no es suficiente. En casi 16 años en esta profesión, nunca he visto un crack de ventas romperle multinivel. ¿Por qué? Porque acá no se trata de vender, solo se trata de liderar, formar equipos y acompañar realmente a un equipo de alto rendimiento. Eso es el network marketing. Las técnicas de venta tradicional no funcionan en este negocio. Ojo, en este. Si te sentas solo en cerrar, pronto te preguntarás, ¿por qué estoy sin equipo? ¿Por qué estoy solo? Estoy como el llanero solitario. El network marketing no es sobre ventas rápidas, es sobre cómo construir algo duradero. Si estás cansado de vivir de comisiones, es hora de redirigir tu energía hacia el liderazgo. ¿Sabías que la ventana para encender tu marca personal con inteligencia artificial se está cerrando? Esta oferta por tiempo limitado te va a permitir crear una marca personal en solo, escúchame bien, 72 horas. Si no actúas ahora, podrías perder la ventaja que otros van a destacar. Escríbeme, enciende y te enviaré información para que enciendas tu marca. Gracias. 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 Gracias.